Estamos con Verónica Juez, que es la promotora de una iniciativa que va a recalar en Bilbao próximamente. Cuéntanos, ¿qué es la Academia? Bueno, la Academia es un proyecto educacional que ofrece educación emocional para jóvenes adolescentes entre 16 y 22 años y nace en Barcelona de la mano de Borja Vilaseca y ya está presente en 16 ciudades españolas. Por primera vez llega a Bilbao y lo que queremos es ofrecer a jóvenes bilbaínos la posibilidad de completar su educación reglada con conceptos que les permitirán tener autoconocimiento, poder desarrollar una serie de valores, una serie de competencias para poder dar sentido a su vida, desarrollar su propio proyecto profesional con mucho más sentido y vivir una vida con mucha más consciencia. Realmente, los jóvenes que participarán en la Academia serán personas que están convencidas de que son buscadores, de que buscan algo más allá de lo que se les da hoy en día en la educación. Van a ser unos privilegiados estos 25 jóvenes que van a recibir este complemento educativo, van a interaccionar entre ellos. Es una oportunidad, ¿no? Nueve meses a tres horas semanales en un hotel de Bilbao, en un hotel lavando. ¿Cómo vais a hacer el proceso de selección, Verónica? Porque habrá candidaturas. El proceso de selección va a ser un proceso muy, muy estricto porque somos conscientes de que hay un montón de padres que quieren que sus hijos puedan tener esta educación emocional y además de forma gratuita. Pero también es verdad que los que tienen que estar convencidos son esos propios chavales que realmente son buscadores, como antes he dicho. Tenemos en la Academia Bilbao 30 personas que, con su talento y su generosidad, van a aportar esta formación a los chavales. Por lo tanto, ellos tienen que estar muy, muy comprometidos para poder formar parte de este proceso pedagógico educativo. ¿Podrías anticiparnos a alguno de estos prestigiosos profesionales, 30, para atender a 25 jóvenes entre 16 y 22 años? ¿Es así? Sí, efectivamente. ¿Con quiénes serán? Las personas que nos acompañan son profesionales de la psicología. Trabajamos también con coach del ámbito de Bilbao y en País Vasco en general, porque hay gente que también viene desde San Sebastián. Y luego nos acompañarán también personas que vienen desde fuera, desde Madrid. Nos acompañará Fabián González, que es un experto en marca personal. Nos acompañará Eduardo García Navarro, que nos va a hablar también de inteligencia financiera, una competencia que tampoco se trata en los colegios. Y para valorar también el propósito, el talento y el fin al que quieren dedicar profesionalmente los chavales su destino, pues nos acompañará también Juan Magaldón. Muchísimas gracias Verónica. Esperamos tener pronto más noticias de esta, laacademia.com, como tal, o .org. .org, organización La Academia Conca. Gracias Verónica.